¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es la queja de la semana, así que hay un problema aquí conmigo. Venga, vamos. Los desarrolladores del Medieval tienen muy poca vergüenza. No miren, no miren más la cara. Tienen, o por lo menos los productores, tienen muy poca vergüenza. Porque hay que tener muy poca vergüenza para sacar el último trailer que sacaron. ¿Qué de vergüenza? Que hace poco, no sé si tú lo has visto, había un evento de PlayStation. ¿Playestation? ¿Playestation? Y entre varias cositas, han sacado un trailer nuevo de Medieval actualizado. Porque han puesto fecha. Ha salido dentro de nada, creo que en septiembre. De dos días. En septiembre creo que salía el Medieval. Pues bien, ¿qué pasa? Tú sabes lo que va a pasar, ¿no? Que yo me lo compr... Yo... Sí, no, no, también. Yo me lo compraré. Ojo, ojo. Yo sí me lo compraré. Ojo, ojo. Primero, tu conclusión y al final. Vale. Shash. Que resulta ahí yo... Aquí hay un nombre con una gafa. Es lamentable. Venga, bueno. El trailer es lamentable. ¿En serio? Y si lo hubieses visto, tú hubieses dado vergüenza. ¿En serio? Porque han hecho... No solo han hecho un downgrade increíble con respecto al último trailer que tú has visto. O sea, que los gráficos se ven peor. Cuidado, a mí te va a cargar a... A Chicote, a Alberto Chicote. Amigo, que están rojos, muchachos. ¡Están rojos! Resulta ahí yo que no solo que hay un downgrade. Lo cual ya es triste. Sino, tío, que los fotogramas en el trailer... En el trailer van como a 15. El juego va así. Mira para la carretera. Pero no mira... Escúchame, esto me multará, tío. Porque yo te estoy grabando ahí. No, hijo. ¿Que no? Me multan si soy yo el que graba, pero no tú, coño. Va como el culo el trailer. Te estoy diciendo que va a cosas de 15 fotogramas. Pero ¿cómo puede estar mal? Bueno, porque no lo tendrán optimizado y porque incluso en el PC más potente que tengan les irá como el culo. Pero yo digo, tío, no puedo asegurarte de que para el trailer en el que estás presentando un juego que es un remake... Vaya bien, vaya bien. Vaya bien, aunque después vaya mal. Claro, claro. Pero, tío, es la decencia de que cuando le vas a vender la moto a la gente, no digas, mira que va como los jetes, ¿sabes? O sea, tío, que cuando lo veas vas a decir, ¿pero qué coño? Y sobre todo, es que se ve peor. Se ve peor que el último trailer que tuviste. Que yo te dije... Una aclaración que yo todavía no tengo muy clara. Espérate, tú... ¿Que es un remake o un remake? No, no, es un remake. Ah, es un remake. Y va a 15. Y va a 15 fotogramas por ahora. O sea, no oficialmente, sino que no es cosa que tiene mejor, vamos, por ahora. Y el trailer es en plan de estos trailers ya avanzados que se han enseñado muchos gameplays. Sí, sí, sí. Se han enseñado muchos gameplays. Sí, sí. Y tú te acuerdas que yo ya te dije que era un juego que no se veía especialmente bonito. En el primer trailer, yo te lo dije, ¿te acuerdas, no? Sí, sí. Que lo veía como muy genérico. Confirma lo dicho, ¿no? Porque no tenía un estilo... Claro, porque al ser un juego tan antiguo, no tenía un estilo tan definido, digamos. Sí. Le veía falta... Faltaba Shisha, le faltaba Shisha. Le faltaba Shisha. Shisha, Shisha. O Shisha, me he preguntado, ¿tú quieres Shisha por Shisha, coño? Le faltaba Shisha y encima, además, el gameplay, yo ya te lo dije, que es un juego que ha envejecido muy mal. O sea, pero que a nivel de gameplay, o sea, no es como el Craft Van Dyke, que ha envejecido muy bien porque es un juego de plataforma diferente, que no es un estilo que se adopte mucho ahora. Ha basado muchísimo en el salto y en la precisión y tal. Sí. Es diferente. Pero el de este es un hack and slash de pegar espalazos enemigos en plan con combo y sin Tornison, que hoy en día ha evolucionado que te cagas. Ok. Pero que te cagas. Y sin embargo, si ya de entrada el gameplay se ve no tan antiguo y inevitablemente no pueden hacer que mejore mucho más eso porque tienen que hacerlo como tal cual fue. Pues lo que hay. Pues que menos que gráficamente sea una pasada, tío. Es que era su única preocupación y sabiendo la cantidad de gente que hay detrás para el remake como aquí, el E aquí presente, tío, que no la caguen de esa manera. Que tío, es que lo respeten. Es solo eso que lo respeten. Es que se la han pasado por los cojones. Respeta. Y tú dirás, bueno, pero a lo mejor se les ha complicado el desarrollo o han tenido novela, tienes prisa, amigo. Joder, ¿eh? ¡Pallazo! No, vale, la matricula, la matricula, la matricula. La matricula. Le cojo, le cojo, le cojo. Y que resulta que solo es, yo solo digo eso, la queja es evidente, señores. Tener, desarrolladores, os hablo de un susto. Tener la decencia de que... No tengáis la poca vergüenza de que cuando presentáis... Pero es que cinismo es como decir, mira, me la suda que esté mal. Yo tenía que sacarlo, así que lo saco así. Entonces estás dando demostrada de que no le gusta lo que está haciendo. Bueno, no, la realidad es que seguramente les habrán metido presión para sacar el tráiler y no tenían cojones de que fuera mejor, ¿sabes? Claro, si por ello fuera a lo mejor lo retrasarán. Claro, pero ahora le habrán dicho, no, necesito un tráiler para el evento de PlayStation que hemos firmado, no sé qué contrato, no sé qué. Así que me lo darán ya como usted. Y dirá, pues aquí lo tiene, amigo, es que... A lo mejor no se puede. Es de vergüenza. Entonces, ¿realmente los desarrolladores no tienen culpa? No, no, es que la mayoría de las veces... Culpa como tal, no, es la... La mayoría de las veces los desarrolladores no suelen tener culpa. Si esto... Por eso te digo siempre... Es la que financia el proyecto, ¿no? Es la productora sobre el cáncer, son las que le ponen el tiempo, las que le ponen el ritmo, las que les imponen las fechas, las que les dan las condiciones. Siempre es la productora la que da problemas. Después hay, claro, hay desarrolladoras que saben que son un exitazo seguro, y les permiten todo, como un Audi 2. ¿Qué quiere retrasar? Retrasa lo que tú quieras, muchacho. Haz lo que te da la gana. Haz lo que tú. Haz lo que te da la gana. ¿Quieres un café y tú? ¿Quieres un qué quieres tú? Esto lo doy. Claro, si te vas a sacar después un The Last of Us, tú le permites lo que te da la cajones. Bueno, es que para dentro de los años, amigo. Pero para un medieval y no sabe lo que te espera. Así que cumple la fecha y habíatela, muchacho. Y si no te sale mal, no te vuelvo a contratar en mi puta vida. Bueno, ya está. ¿Qué te ha parecido con esa semana? Chicueta, ¿eh? Que reivindicamos. Reivindicamos, tío, que... Que le den más cuartelillo a la desarrolladora productora maligna. Que no mire... En este caso, hostilísimo, otra vez. Esto es el dinero. Aquí tú tienes que ver el dinero. En este... Bueno, pues siempre. El dinero. Pues eso, tío, que miren más por los fans, tío. Por la gente, tío. El arte. Que no mire tanto por el dinero. Y la gracia, todo. Que el dinero, cuando uno se muere... ¿Para qué? ¿El dinero o para qué? Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Podemos discutir. Bueno, pues nada. Pues aquí quedo. Adiós. Es verdad, no, te lo has grabado hasta ahora, ¿no? ¿Unas palabritas? Tengo que decir una cosa. A ver. Realiza porque esto es lo que está en el video final. He sesionado con ustedes. Pedro. ¿No se te ocurrió nada? No. Fof, fof. Miren, 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 miren. Vamos a revolucionar el coche. Tengo, 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 tengo. MOTHAFUCA, MOTHAFUCA. Ijo de puta. Ha, 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 ha. Gracias por ver el video.